Radio Cartaya, 107.2 FM La música más actual suena en tu emisora amiga Radio Cartaya, emisora municipal Aquí seguimos en tu casa de Buena Mañana en la ruta, en el 107.2 de la frecuencia modulada Antes de entrar en contenido, en la conversación que vamos a tener a continuación tenemos que felicitar a todas las cintas porque hoy es el día grande de la patrona de Huelva Capital y por añadidura el santo de todas las cintas Así que felicidades y que tengan un estupendo día Nos vamos a trasladar directamente a Bodega Rubio concretamente a La Palma del Condado, en la provincia de Huelva porque aquí nos vamos a empapar seguidamente en los próximos minutos de entender en la medida de nuestras posibilidades evidentemente de los caldos, de los vinos ese condado de Huelva que ha catapultado caldos al mundo entero Don Pedro Ramírez, enólogo Muy buenas tardes ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes Muy bien ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias Yo estamos bien todavía ¿En la bodega ya? Estoy un ratito aquí en Bodega Rubio que vengo todo día un ratito ellos son muy buenas mi familia y me entretengo aquí con ellos y estamos ya aquí en la Bodega Rubio moliéndolo el fluvio de, yo digo, mi Luis Felipe Ajá La marca Luis Felipe de Bodega Rubio que es conocida mundialmente Hombre, ya es conocida mundialmente ya va a estar en el mercado asiático nos conoce a todos nosotros por el Luis Felipe además, el nombre de La Palma yo creo que suena por toda España y por muchos sitios europeos pues por la marca Luis Felipe A este punto y ahora, Pedro ¿Cómo está la situación vinícola en La Palma? Porque el esplendor lo alcanzó a finales del siglo XIX pero a este punto y ahora ¿Cómo es la situación de las bodegas? Hombre, las bodegas a partir del año 60-61 tuvieron un bajón grande un bajón grande porque por muchas causas la primera es porque cada vez se consumía menos vino la segunda, para mi forma de entender era que cuando en La Mancha y en Extremadura no se vinificaba bien pues aquí en La Palma se vinificaba medio regular no tampoco bien pero cuando ya empezaron la mancha y en Extremadura pues entonces los vinos de La Palma ya cayeron mucho aquí se montó una actuación de viticultura y enología y enología que mi primer profesor o mi primer maestro un señor de Cartaya que se llamaba Francisco José López Pérez que era hermano del farmacéutico de Cartaya Juan Alberto López por si le suena usted oye algo y ese fue mi era ingeniero agrónomo y ese fue quien me metió a mí en lo vino con 11 años yo no sé lo que es con 11 años en la estación de viticultura y enología que había aquí en La Palma y por diversas causas políticas la estación duró aquí muy poco tiempo muy poco tiempo entonces era el Almendralejo que estaba loca por tener una estación de viticultura y enología o tiró de ella y se fue para Almendralejo que si yo creo que si la estación enología no se va de La Palma aquí la cosa no hubiera sido el derrumbe que hubo de toda la bodega La Palma porque este señor estaba tratando de hacer una serie de ensayos con la bodega como era el de San Gao era la adición de levadura celesta ahí cambiaba parte del viñedo de la Huga Salema por la Huga Fina como era la Palomino la Manturra Luga la Garrido Fino la Litán era era tu tu origen pero claro como se fue este señor de guitarra tecnológica pues entonces quedó todo el garete La Palma del Condado Pedro que llegó a tener hasta 11 bodegas si no me fallan los números La Palma del Condado tenía 11 bodegas exportadoras y cerca de 70 cosecheros pero cosecheros que algunos hacían hasta mil bocoyes de mosto no eran cosecheros de 3 o 4 barriles ni nada de eso casi mil bocoyes de mosto después tenía muchísimas especialidades de la bodega de vermouth de vermouth de vermouth de ponche de licores de naranja de vino naranja de vino quina de vino de consagrada en fin una cantidad de especialidades que tenía la bodega mural y se vendía muchísimas que era la más importante en aquella fecha los años 50, 40, 50 adentro el vermouth Pichardo decía la gran marca nacional se vendía se vendía solo el vermouth ¿a qué hora tenemos que tomarnos el brandy Pedro? hombre el brandy yo a cualquier hora al mismo me estoy tomando yo una copita con uno de los dueños de la bodega con Fernando Rubio que tenemos aquí de 100 años ¿de 100 años? 100 años sí tenemos una saca limitada de unas 160 botellas aproximadamente todos los años y cuando se acabe esa botella pues acabaron hay que el mercado chino lo quiere topar pero claro no lo podemos dar porque no debemos olvidar del mercado nacional los chinos lo acaparan todo esta gente lo acaparan todo aquí pero la mejor hora la mejor hora ¿qué es? después de comer una copa de de brandy y Luis Felipe una copa de brandy y Luis Felipe después de comer la tinta muy bien ahí ahí para mí a todas horas porque yo los meses de invierno cuando los días que vengo a la bodega tampoco vengo todos los días porque lo primero que voy es sacar mi copita y me la saco siempre claro como tonto por de 100 años ya tú de 10 para arriba no te de 10 por ahí no te conformas tiene que ser de 100 años no 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 y una cosa Pedro después de una buena comida una buena copa de Luis de Luis Felipe a la siesta del tirón ¿no? hombre esto no creas tú que te cargan mucho la cabeza porque no tienes el arco tan macerado tan macerado al cabo de tantísimos años que eso el arco no te en los fluidos del arco no te detuve a la cabeza no te pasa como otro otro brand brandy ya se lo llaman garragones que a otra de las brandy te echa una copa y te quema la garganta ahí si viene un día aquí por la bodega Rubio si no soy yo que no están así que son muy agradables los tíos de Fernando y José Luis que te venga a probar tú dices yo 100 años yo le tengo que pedir el de 100 años ¿no? y esto lo que pasa que si está Patry ahí después me engañan ah el Patry no si Patry también pues es muy agradable ¿por qué se dice la expresión Pedro perdona ¿por qué se dice la expresión vaya pelo? el pelo es lo que te deja la copa cuando tú la mueves te deja la copa manchada o impregnada desde el coñac ese es el pelo del brandy de los vinos ajá ahí tú mueves la copa y la copa te queda en impregnada del color que tenga el brandy y te dice poño pues tiene mucho pelo o tiene poco pelo a lo mismo que los vinos te dice tiene lágrima no tiene lágrima pues te deja la lágrima la copa pañaco la gotita esa de al alcohol en la copa pues tiene lágrima no tiene lágrima ahí para ser un enólogo que lleva toda la vida haciéndolo es que es tu caso hay que tener un buen olfato ¿no? hombre hay que educar muchísimo muchísimo acabamos de muchos años eso no te puede hacer entre días ni cuatro días pero tienes tú que coger y saber primeramente a lo que te sabe un vino o un brandy si te ha un brandy por ejemplo el nuestro te puede saber a regalí a higo seco a fruto seco a fruto seco del bosque como puede ser arándano seco no te puede saber a eso y tú tienes que saber antes hay que saber los productos para tú después compararlo con los productos que tú vayas a catar después cuando tú catas un producto por ejemplo te iba a hablar de un vino un vino lo catas tú y te da al principio te da un sabor ácido como vinagrado entonces tú te tienes que olvidar de todos los problemas que te huele al vino tú te sentas tienes que sentar nada más que en el vinagrado o en la acidez que tiene el vino así de acética o así de volátil que es lo que tiene el vino que es lo que te da el vinagrado del vino que olvidarte lo demás después en la boca tú sabes que la punta de la lengua es donde te da el dulzor en las papillas gustativas en el lado izquierdo de la lengua te da el salado en el otro lado de la lengua te da el ácido y el amargo te lo dan en el retrobusto porque no te lo traga pero el puntito de la lengua cuando tú lo pruebas es el salado dulce nada más ya después si te lo echa por un lado de la lengua te lo echa para el otro pero cada lado que te lo echa te tiene que olvidar lo que te ha dado el otro porque no te forma una galimatía y ya no sabes que tienes al ver vino por el brandy para eso hay que hacerlo muchísimas veces y tener el tacto suficiente y el olfato como para determinar todo lo que tú nos estás contando tener muy educado la nariz y muy educado la boca porque más que la vista la vista te puede decir un vino un brandy está suyo y tienes sobre todo los vinos y tienes una enfermedad férrica y tienes una vuelta así eso te da la vista pero después para tú cata un vino tiene que ser con la nariz y más que nada la boca bueno Pedro te quería preguntar también porque viene la la fecha en la que se visita todas las bodegas de La Palma hasta altas horas de la noche ¿no? y esta noche esta noche esta noche la noche blanca del vino la noche blanca del vino ¿y en qué consiste todo eso? hombre consiste por ejemplo en la plaza todas las autoridades y los bodegueros que hay en La Palma ahora mismo va a un acto le llaman el taponazo se abre una serie de botellas de la bodega de aquí y los bodegueros pues brindan por el vino el vino de La Palma como es natural y después después de visitar la bodega tiene un precio muy módico dan tantas también tapitas y después puede visitar los monumentos que están abiertos como es el monumento de la iglesia de Castillo del Valle eso es la ermita de las cruces eso es la iglesia de parroquial las demás hermandades que hay se puede visitar todo me paga hasta las 3 de la mañana esta sube arriba del campanario después de hacer toda la visita esta noche o sea que tú tú hoy tienes faena ¿no? yo sí esta noche tengo faena yo porque a la bodega que no voy me lo echan cara mañana para cuando me vean sí ¿no? la última Pedro ¿piensas que La Palma del Condado volverá a ser otra vez referente vinícola de la comarca o eso está muy complicado en lo que hace referencia a tener más bodegas? yo lo veo primeramente muy complicado pero vamos no lo veo imposible aquí la labor que tiene que hacer el principal y yo se lo digo a la alcaldía y a la agricultura y todo y a los bodegueros aquí no podemos seguir con la uva salema porque la uva salema no sirva para vino fino la uva salema hace vida aquí siempre en la bodega antigua para hacer los vinos de color o los vinos raya o los vinos olorosos que eso no lo quitaba heredra las manos porque cuando heredra la uva palomina y la bota de madera americana o francesa o española necesitaba 5 o 6 años para hacer unos olorosos en la palma con la uva con la uva salema y los bocoyes de castaño que había que tienen una brea muy dura y muy gorda pues en un año hacían aquí un magnífico oloroso y entonces los heredra no lo quitaban desde la mano hasta que vino ya el consejo regulador y prohibió la entrada de vino del condado de huelva en heredra pero entonces aquí era poco por millones de litros lo que se mandaba lo que se mandaba esto a en la bodega yo trabajaba un año lo hicimos a una bodega de heredra le hicimos 2.500.000 litros de vino rojo aquí eso se mandaba todo en fudre ¿sabe lo que es lo fudre? no explícanoslo el fudre es un un vagón de tren de estos cerrados que dentro llevaba un depósito de como un cono de madera una bota grande que hacía 20 o 25.000 litros y ahí la estación se cargaba y para cargar esto tenías tú que pedir vagones humeantes porque aquí la oía la estación más próxima que era Villarba o este o Villarrazo o Niebla para cargar porque la estación de aquí o la cantidad de bodega estaba saturada siempre de mercancía era imposible de poder cargar los vagones que tú querías y energía que querías y el consejo el consejo regulador ¿por qué prohibió la entrada de vinos de La Palma en Jerez? hombre yo creo que lo prohibiría porque era mercado que le quitaban a ellos venía aquí de La Palma yo creo que le está para pasar lo mismo también no estoy seguro es con el Pedro Jiménez de Montilla me parece que cuesta trabajo de meterlo en Jerez tanto así que varias bodegas de Montilla ya tienen bodegas en Jerez y ya se está haciendo también por ejemplo el bodeguero de Boyullo que ya han montado bodegas también en Jerez para poder allí manipular el urino y demás bueno pues otro día le contaremos tus anécdotas que son millones a todos los oyentes de Radio Cartaya de tus vivencias no solo en La Palma del Condado sino en el resto del panorama nacional Don Pedro Ramírez enólogo La Palma del Condado un abrazo enorme desde Cartaya gracias por atender la llamada de esta casa igualmente ustedes por llamarme un abrazo Radio Cartaya 107.2 FM La música más actual suena en tu emisora amiga Radio Cartaya Emisora Municipal Emisora Municipal de la Palma 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 de la Palma